Hola mis amigos, el día de hoy vamos a hacer un video en donde hacemos nuestros presiones de gachito imaginario el video está en los que hice pero me corté un video para hacerlos porque sentí que no me iban que son videos bonitos hay un video que me dio con todos los personajes pero yo lo escribí y con los lindos ella los papi tienen este, chambi y los lindos que aquí está sobre el personaje porque si no, yo mis personajes papi es un video pero mis personajes vamos a hacer un nuevo personaje con los lindos y los lindos que no se puede hacer con los lindos mirar su cuenta que yo tengo que decir nivel 5 ya de un partido nivel 1 y que dice nivel 1 el todo aquí va a necesitar nuestro personal el nivel 5 va a ser para poder poner el personaje y se lo pone el otro nivel y va a estar lo que vamos a hacer es el otro que 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 es el otro es el otro el otro bueno ya de ti es el otro el otro el otro ya de ti Creo que ya sé cuál es cierto Quiero ver esto porque ya voy a dar mi tiempo de eso Entramos en esta página, pueden ver, pero... No sé si... A ver... Hasta el final Vamos a ver... Vamos a ver... Y ahora... Aquí... Y ahora vamos a pintar los celos Mejor les pongo los niños porque es un niño Le prende este cibre Y ahora para darse cuenta... Así... Aquí... 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 y eso como ya sabéis que es el mejor de esta cuando nos pegamos los ojos de color micro vamos a moverle así y ahora le vamos a poner una roquita y esta me encanta bueno no sé pero ahorita voy a ver si le queda algo ok lo ponemos así pero no no puedo hablar para hablar porque soy un aplasticador dejen tus comentarios y sus likes y esto me permite para no perder con un otro video y son quizás yo voy a decir si la boca se re si la boca se resta voy a deslizir ya, 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 ya ya me acuerdo con ella iba a deslizir realmente esta y ahora vamos a pintarle el pelo bueno, yo solo voy a pintarle color mejor si, voy a pintar de color este color me encanta me encantó mucho mejor si, se va a quedar si ahora para ver le vamos a poner el pelo y ahora para eso vamos a ponerle roquita y para ver si, vamos a ponerlo en este miren como yo ustedes nunca más se quieren en este rito o sea si te pones este y luego le haces así va a parecer una ropa de cuero y así ya está listo para sacar el corazón ahora lo tenemos que pintar lo voy a pintar de color rojo y para hacer la camiseta va a ser aquí será esta ahora para ver con la manga de esta ropa que me gusta de repente si y ya encontramos su ropa esa es esta que me gusta digo y las mangas ya la encontramos ahora decimos vamos a poner otro ropa y este color roja que hasta ahora yo tengo todo así pero yo no no quiero esto pero si por ahora vamos a hacer el show que se lo voy a pintar de nuevo y de nuevo y por ahora vamos a hacer los pantaloncillos mejor los pantalones mejor el faldito el faldito creo que le va a terminar el faldito o sea hay mucho tipo de falditas creo que si le va a caer ahhh no 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 se puede ver así tira loco para así para como se loco loco bueno vamos que loco loco no 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 como este sí es esto esto ahora sí aquí está mucho mejor ahora vamos a ponerlo en posiciones en todo esto loco loco vamos a ponerlo loco esto me encanta esto ahora 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 para ponerlo para que sepan yo les voy a poner esto que lo dejó que se combina y para que sepan si le pican esto se va a cambiar yo les voy a poner este forma ahora para que combina les voy a poner esto porque si le combina bien ahora por ejemplo que se deja de que se caiga bien bien ahora tengo que mover el corazón y va a luchar todavía loco loco tengo la ropa de por ejemplo en de mis hombres ahora vamos a poner las calcetillas les voy a poner estas más largas les voy a poner este color morado ahora les voy a poner este moradino ahora para que vean vamos a ponerle aquí antes de el vamos a aquí y aquí les interesa entonces yo no sé cuál voy a ponerle entonces este está donde está poniendo este o loco voy a voy a poner ya voy a voy a poner voy a poner este este voy a poner este de aquí loco puede interesante loco no sé ahora aquí podemos ver muchas cosas que hay y vamos a poner un no sé no sé ahora aquí podemos ver los accesorios que hay entonces aquí podemos ver todas las cosas que hay aquí en gacha club 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 ya 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 podemos vamos a poner club canta esto sería raro no 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 mejor no mejor mejor no 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 y aquí ya terminamos nuestra mona pero ahora le vamos a poner el nombre aquí le vamos a poner el nombre le voy a le voy a o 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 le voy a o o la pude ver que realmente está y la pido que le voy a y ahora vamos a hacer el cc o nipi a y ya terminamos este video adiós